El cinchorro es una parte fundamental para el guayo Porque es su complemento en su vida Es la segunda parte que lo arrulla Desde los brazos de su madre pasa al cinchorro Es donde a él lo arrullan desde bebé Cuando ya el niño o niña crece En el caso de la niña guayo Cuando ya tiene su cinchorrito Puede permanecer desde el cinchorro Donde ella es bebé Hasta cuando llega la etapa de la pubertad De ahí se cambia ese cinchorro Para contar una nueva historia Es donde empieza a hilar otros sueños Cuando ya esa niña Ya pasa la etapa de casarse Es otro cinchorro que ellos le dan Para poder compartir con su pareja Ya no solamente es mujer Si ya una mujer adulta Y dentro de ese cinchorro vuelve a compartir un sueño No solamente el de ella Sino de otra persona Que va a ser su complemento para toda su vida Es donde el cinchorro Hace su papel principal en la vida del guayo Porque ahí salieron mis hijas De entre el cinchorro Y lo hago para mis hijos Toda la vida nuestra Tenemos que tener ese cinchorro Tenemos que dormir en ese cinchorro Porque ya es uno costumbre Ya hasta que uno muere Ya ese cinchorro ya no va a existir Si no ahora quedan nuestros hijos Este es mi futuro Si uno se cuesta ahí Piensa ahí Hasta que uno se queda dormido Hasta que uno sueña ahí El cinchorro está ahí Si no estamos el cinchorro está ahí Esperándonos Cuando llegamos nosotros acostamos Y en nuestro cinchorro Prefiere el cinchorro que cama Al que tiene cama no lo puede llevar El cinchorro recibe todo Recibe las energías de esa persona Para nosotros el cinchorro es nuestro refugio Nuestro complemento Por eso cuando llegan visitas Lo primero que le ofrecemos Es un cinchorro para que se repose su cuerpo dentro de él Y ese cinchorro capta todas las energías de la persona Anteriormente nuestros abuelos preparaban su propio cinchorro hilado en hilos Hasta el día de su muerte se sabe que hay un cinchorro especial para esa persona La preparan, la colocan en ese cinchorro Es velada durante todos los tres días Luego es enterrada con su cinchorro envuelta El tiempo de exhumación Y el cinchorro se deshace Queda como parte de la tierra Así como parte de su piel Porque el guayú no se deshace mucho de su cinchorro Porque él sabe que es su complemento Y que ese cinchorro fue testigo de todos los sueños Sus tristezas, sus pensamientos Su sentir en sus cansancios Cuando llega de alguna parte Cuando llega de un viaje Él se acuesta y descansa Ese cinchorro es el que lo arrulla Por eso obsequias un cinchorro Tú no solamente estás obsequiando para el descanso de una persona Tú estás obsequiando un elemento fundamental Donde ese cinchorro va a ser su complemento Para poder descansar y aislar sus sueños nuevamente ¡Suscríbete! 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 Estrella maine Estrella maine